Gaucho, quisiera haber vivido mucho tiempo antes, en nuestra hora prima, en nuestro día madre, sólo para conocerte, Gaucho, que cantabas con toda la sangre, con todos los pájaros libres en la boca, como ya no canta nadie, nadie en el mundo, nadie, nadie. Quisiera haber vivido en tu primer instante, antes de la entrega de la pampa, antes del encierro de los árboles, haber vivido en el alto mediodía de tu lance, haber corrido tu mañana, desandado tu tarde, ambulado tocaso tras la voz del caracol del mate. Río blando de boca, para orillar errante, y un puñal en el cielo, hecho de estrellas, cada noche al echarme. Un puñal, una cruz, donde pensar en alguien. Quisiera haber vivido en tu día grande, el del rastreo de la libertad, la selva por delante, mía tu doma, mío tu duelo salvaje, mío tu oído en la tierra, míos tus ojos en las altas aves. Haber tenido tu pulso para la sed, para el hambre, en la boca sin miedo ante el desierto, tu grito penetrante. Quisiera haber estado en todas las pulperías junto a la guitarra amante, voz, cintura y entrega de mujer entrañable, en todas las pulperías, sólo para esperarte, sólo para abrirte cancha, sólo para gritar que cante, sólo para oírte cantar, sólo para verte ir libre a cualquier parte. La luna en tus virolas, en tu cuchillo el sol que nace, en tu pañuelo al cuello enjugada la sangre, mía tu luz en la cara, mía tu esgrima en el aire, mío tu numen, mío tu arte. Antes del encierro de la guada, donde entre junco y ave, alguna vez te proyectó el ocaso montado y con amante, antes del alambre con uñas, desgarrador de carnes. Yo no tendría ahora este dolor cobarde, dormiríamos juntos bajo la tierra madre. Gaucho, gaucho que estás en todas partes, en la tierra, en los árboles, en toda pisada de caballo, en todo vuelo de ave, gaucho de la cruz del sur sobre la pampa grande. Las piernas entre ramas, los ojos anhelantes, desmontados andamos de tu coraje, sin cuchillo, sin lazo, por amarillas calles, viento ladrón de libertad y honra, metido en los trigales. Donde la voz que diga por aquí, en nuestra amarga tarde, donde la voz de valeroso rumbo que nos enanque, y el ala del sombrero otra vez nos levante, fuerza que sea alejado de nosotros, por el mañana hágase. Vénganos otra vez, oh gaucho, tu coraje, vénganos tu conciencia del deber, vénganos tu arranque, tu cuchillo de fuego, tu altivez, tu don aire, tu canto de jilguero, tu baile, tu corazón de niño, tu ángel, vénganos sobre el campo, por el aire. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.